¿Qué estamos esperando un paquete? ¿Verdad, mis bebés? ¿Verdad, mi amor? ¿Estamos esperando algo? ¿Qué estamos esperando? ¿Eh? ¿Qué estamos esperando? ¿Mm? ¿Estamos esperando algo? ¿Qué estamos esperando? ¿Quién cumple años? Yo, mami. Y la yo-yo, mamá. Cumplen años, mis gordas, y les vamos a dar sus regalos. Pero, bueno, cumplen. Yo-yo cumple el 27 de este mes. Y la señora cumple el 27 de febrero. De coincidencia, ¿verdad? Y, pues, ya estamos comprándole los regalitos para su cumpleaños. Aquí está gorda, miren. Están estos tres aquí de metichotas. Aquí están tres gordas metichotas. Hola, Leyo-yo. Trenando, mi amor. Hola, ye, mami. Mira, mi princesa. Mis princesas y yo ya. Hola, ye, mamá. ¿Qué tiene, mi amor? ¿Qué? Yojito. 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 ¡Uyuy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué suena? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Jojito! 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 ¡Eso, Jojito! ¡Ya prendió la Jojito! ¡Muy bien, mi amor! ¡Órale! ¡Eso, mamá! ¡Ya prendió la Jojito! ¡Muy bien, mi amor! ¡Jojito! ¡Jojito! ¡Ja, ja! ¡Jojito! Yo, 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 yo. Órale, mamacitas, eh, estrenando, uuuh. Oye, mami, de quién es ese regalo, ey. Oh, de quién es ese regalo. Ay, mami, de zapatita y cocinita, de zapatita y cocinita, de zapatita y cocinita, de zapatita, de zapatita y cocinita. Ven, mi amor, yo te voy. Ay, vamos a ver. ¡Tarán! Yo, yo, ven a ver, córrele, Yo, yo. Wow, Yo, yo, mira. Órale, Yo, yo. Wow, mira, Yo, yo, nos incluyeron pelotas. Wow, mi Yo, yo. Órale, mi Yo, yo. Mira, amor, qué hermoso. Ah, yo, no vino una Yo, yo. Yo, 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 yo. No vino una Yo, yo. Mamá, mamá. Mi yo, mamá, patut lisanyo. Cenyona. Mira, mira Cenyona. Mira Cenyona. 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 Ay, mi yo mamá patut lisanyo, mi amor. Qué mi vacu clítlisanyo, mamá, eh. Qué mi vacu clítlisanyo, mamá. Ay, mamá, estoy preciosa. Ay, mamá, patut lisanyo, mamá. Nasi abelionela, mamá. A mamá patut lisanyo, mamá. Ay, mamá patut lisanyo, mamá. Mami, patut lisanyo, mamá. Mami, ho compilitas anyo. Sí, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!